¡Bien! Hace frío como el día de ayer 10 graditos, ayer mínima en torno a los 9 grados Sí, fue como la mañana más helada del verano Bajamos los dígitos, eso, la mañana más helada del verano 12 graditos más helada, más frío que el recibimiento Pero anoche no estuvo tan helado ¿Anoche no estuvo tan helado? No, despertó el monstruo Subo saber despertar y se comió a Jani Doña Más frío que el saludo del monstruo a Jani Doña Más que el saludo, la despedida La despedida Es que tuvo cometido mucho error La verdad, la verdad, ¿qué fue lo que realmente sucedió en la quinta mercada Con la presentación de Jani Dueñas? Una pifadera De aquellas, la bebida anoche En Viña del Mar, la vamos a analizar en detalle Polémica con los animadores, ¿qué tiene que ver Raquel Argandoña? La mitad de todo esto Porque Raquel, obvio, estaba en Viña Y no se había metido en ninguna polémica O sea, no estaba en Viña, estaba en Santiago Pero viajó a Viña y se metió En la polémica con Jani Dueña Es más, en la conferencia de prensa La increpa, tenemos todos los detalles De verdad, usted no se puede perder el programa del día de hoy Pero comenzamos con el tiempo De frío al calor Vamos a tener 32 grados esta tarde Al igual que ayer, 31.8 fue la máxima en Santiago Cielo completamente despejado Día tremendamente caluroso en este ombligo De semana, miércoles 27 de febrero Informe del tiempo aquí en Hola Chile Junto a Germán Mira, mientras que Germán se le van las patitas Se la arrancan Se la arrancan Un poquito ahí Acostadito, estaba viendo el festival Y se me movían las patitas sola Sola, sola 12 grados de la actual Está fresca la mañana Aunque no tan fría Como la jornada de ayer Entonces, hay 12 grados a esta hora 12 graditos para una máxima de 32 esta tarde Vamos al norte del país Vamos de inmediato El norte grande amanece a esta hora con 20 grados Como mínima Arica y Quique Tienen esa temperatura muy agradable Esperan 26 Cielo absolutamente despejado en todo el norte grande de nuestro país La perla del norte, 24 grados Se espera recibir en horas de la tarde Hola Chile, hola Antofagasta Hola Antofagasta Qué lindo, Antofagasta 23, Bahía hasta 24 Esperan allí en Antofagasta Juan López Mejillones El Balneario Municipal Todavía reciben a muchos turistas Ahí disfrutando del Pacífico Copiapó Alta temperatura 30 grados Al igual que en la costa Chañaral Bahía Inglesa También van a amanecer con algo de nubosidad Que va a ir disipando A media mañana Ya van a tener solcito A plenitud La Serena Coquimbo Totoralillo Las Tacas Toda esa zona ahí de Tongoy Va a amanecer con abundante nubosidad Por la mañana Variando ya eso del mediodía A un solcito Y una temperatura que va a llegar hasta los 22 grados En el día de las Leandro Viña del Mar Valparaíso Leandro Leandro, sí pues Leandro Pena Leandro Pena Leandro Pena Leandro Pena Leandro del dúo Leandro Leonardo Leandro Martínez Leandro Martínez Claro que sí Yo tenía un compañero de un Leandro Leandro también Sí pues ¿A Leandro? Sí A Leandro un abrazo gigante A Leandro Entonces su abonomástico Leandro Fuentes En el litoral De las nubes al sol Amanece cubierto con neblina matinal Va a variar luego a cielo despejado En Viña del Mar Valparaíso San Antonio En Cartagena En Algarrobo En El Quisco Tarde con sol Máxima de 19, 20 grados No más que aquello Para Arrancagua Esperamos una máxima de 31 El sol estará presente de principio A fin del día Curicó y Talca Además de Linares Igual Pascual 11 la mínima 29 grados La temperatura máxima Ojo que además Ingresará un poquito de nubosidad Como que tenderá Bochornarse La jornada en el campo chileno Sobre todo en la región del Maule Vamos a la región del Ñuble Y quiero partir por Copquecura Copquecura está en la región del Ñuble Hoy día se está conmemorando Un nuevo año del terremoto 27 de febrero Bueno, hoy Copquecura va a tener 17 grados de máxima Nueve años ¿Cuánto dije? No, no, no Ah, nueve Nueve años del terremoto Bueno, Chillán Su capital 27 grados Cielo despejado Nubladito por la tarde Entra nubosidad A toda la zona De el Ñuble En el Bío Bío Concepción Está amaneciendo a esta hora Miren Con 10 grados Van a tener solcito Prácticamente durante todo el día El astro rey Va a estar presente Pero al finalizar la jornada Tipo 5 de la tarde Entrará harta nubosidad Y va a terminar Este día ya Miércoles Nublado En Concepción Y también en Lebu 27 grados La máxima Para Los Ángeles ¿Cómo va a estar En la Araucanía? Le cuento de inmediato Temuco Hoy espera 23 grados De máxima Está despertando Con harta nubosidad Va a ir disipando Para mantener una jornada Más bien con cielo parcial Variando a despejado 23 para Pucón Y Vierrica Valdivia Mayormente cubierto Van a recibir una temperatura Que va a estar en torno A los 20 grados Nublado Variando a parcial Allí en Río Bueno Y también en La Unión 22 grados Se esperan en La ciudad De las cecinas Y de la leche Eso Muy bien Para Puerto Montt Hoy esperamos una máxima De 17 grados Bastante nubosidad En el sur del país En Puerto Montt Amanecen cubiertos Hace la tarde Va a tender a salir el sol Un poco Pero no 100% No va a estar Completamente despejado Nubosidad parcial Entonces es el pronóstico Para la capital Digo de la región De Los Lagos Y ya en el extremo austral Nubosidad parcial Para Coyhai Que 22 grados La temperatura máxima Y en Punta Arenas De nubosidad parcial Anublado Y rematando el día Con una noche Con algunos chubascos débiles La máxima Apenas 14 Frías Jornadas Entonces frescas En la capital de Magallanes Agüita por la tarde En Puerto Natales Y también en las Torres del Paine Al igual que en Punta Arenas En horas de la tarde Van a caer Algunos chubascitos débiles Así es Nos vamos de inmediato A Chile Insular Chile Insular Ramanuy Casi pierde una luca Casi pierde Ramanuy 26 grados Espera Jornada nublada Variando a parcial Juan Fernández También sigue con viento 20 grados de máxima Y en la Antártica Harto frío Con ventiscas Allí en el territorio Insular Blanco Chileno Hola Chile Y Orana Rapanui Vamos a Santiago Revisamos la capital La región metropolitana Presentará nuevamente Una jornada con calor Con cielo despejado Aunque no van a amanecer Un poquito más fresco Ya el verano comienza a menguar Las temperaturas mínimas Empiezan a descender Usted puede ver que mañana Tendremos 10 grados El viernes 11 El día sábado y el domingo También con ambiente Un poquito más fresco Las máximas en todo caso Gratas todavía Hoy 32 Al igual que ayer Mañana jueves 30 grados El viernes 29 Con el ingreso Un poquito de nubes El sábado y domingo Se vuelve a despejar Y las máximas No superan los 30 grados 30 el sábado 28 el día domingo Si conoce algún Leandro Los saluda Porque hoy está De santo ¿Van a pasar las calles? Vamos a ver Que sucede En las calles De nuestra capital Cuando estamos despidiendo El mes De febrero Ahí estamos viendo Colisión en Carmen Al sur A la altura De Avenida Mata El tránsito De Carmen Está desviado Por Avenida Mata Al poniente En tanto El tránsito De Avenida Mata Al oriente Solo por la primera pista Mucha atención Por este accidente Eso es lo que informa La UOCT Esta mañana Tomamos contacto De inmediato Juli Cuando son las 7 de la mañana Y veíamos que el metro Estaba completamente Operativo Con nuestro periodista Felipe Cofrey Que tiene que informarnos De un fatal accidente Automovilístico Felipe tú manejas Los detalles Adelante Hola Chile Hola compañeros Así un fatal accidente Vean Pasamos a revisar Imagen en vivo El estado De este vehículo Que se incrustó En un local comercial Esto en la esquina De General Borgoño Con Picarte Esto en la comuna De Independencia Aproximadamente A las 13 de la madrugada Se investigan las causas Porque el conductor De este vehículo Habría perdido El control Del mismo Falleciendo Finalmente En la posta 3 Esto se produjo Como les decía Aproximadamente A las 13 de la madrugada Según el carabineros Que todavía se encuentra Acá en el lugar Según las secciones De investigación De accidentes De tránsito También que trabajó Durante toda esta madrugada Barajan las tesis De un posible Exceso De velocidad Lo que habría generado Tal niveles De destrucción Este vehículo Se dirigía Por General Borgoño En dirección De Oriente A Poniente Perdió el control En toda la esquina Y arrasó Con un grifo Que se encuentra En este lugar También arrasó Con señalética Con distintos Con una reja También que se encontraba Protegiendo Este local Comercial Acá en General Borgoño Con Picarte En la comuna De Independencia Como les decía También asistió Personales de bomberos Que realizó Labores de rescate De esta persona De aproximadamente 26 años Y fue trasladado Rápidamente A la posta 13 Donde finalmente Falleció En este centro Asistencial Es una lamentable Información Que ocurrió Durante esta madrugada Acá en la comuna De Independencia Todavía se encuentra Personales de carabineros Reguardando el sector Por calle Picarte Se encuentra El tránsito Suspendido A la espera De la grúa Que tiene que Retirar ya Este vehículo Producto De este accidente De tránsito Que deja Un saldo fatal Acá en la comuna De Independencia Muchachos Lamentable información Que nos trae A esta hora de la mañana Felipe Cofé Con el fallecimiento De esta persona Que perdió El control De su automóvil Que se fue Sobre esa casa Que entiendo Que además opera Como un local Comercial Arrancando de cuajo El grifo Que existe En aquella intersección Y es importante Felipe Además de enviar Las condolencias A la familia De este joven De 26 años Fallecidos Insistir Y recordar ¿Qué lugar Se encuentra Con restricción De tránsito En la comuna De Independencia? Sí Se encuentra Suspensión De tránsito En calle Picarte Con general Borgoño Esto Porque todavía Se encuentra Personales De carabineros Recordando El sector El auto Se encuentra En la vereda En toda la esquina Pero hay trabajos De carabineros Todavía Recordemos que Trabajó La CIA Durante toda La madrugada Y ahora Recién Se está estableciendo El tránsito Ya se habilitó Una pista Para que Empiecen a Pasar los vehículos Y tomar General Borgoño En dirección Hacia el poniente Por calle Picarte Que se encontraba Suspendida Hace algunos Momentos Vemos que El automóvil Abrió su guerra Que sí Que el impacto Tiene que haber sido Considerable Julio Tiene que haber sido Considerable En las condiciones Que quedó Lamentable Noticia Para comenzar Esta mitad De semana Felipe En el local Comercial Por la hora Me imagino Que no había nadie ¿No es cierto? Estaba cerrado No, está cerrado Todavía Incluso No se ven Propietarios Se encuentra todavía Cerrado Todavía está el vehículo Incluso Generó bastante Destrucción En la fachada Generó un hoyo Pusieron unas planchas Para resguardar El lugar Porque se cayó La reja de protección Y la cortina metálica Quedó totalmente Destruida Pero claro Esto parece ser Una Una casa Y que opera Como local Comercial Porque hay una cortina Metálica Tapando la reja Y el acceso Principal Los dueños Del local Todavía no han llegado Felipe Aparentemente No han sido Notificados De este accidente No, no, no Aparentemente Ellos no se encuentran Se encuentran acá Solamente Familiares De esta persona Fallecida Que están esperando También que La grúa Retire El automóvil Se encuentran Bastante afectados Al parecer Está la madre Hace algunos momentos Acá Bastante choqueada Obviamente No quiso hablar Con los medios Pero claro Se ven Todos bastante Afectados Producto de esta noticia Terrible Terrible El llamado Que ninguna madre Espera De madrugada De noche Un hijo accidentado Que ha perdido la vida Lamentablemente Ahí en esta intersección Se logra Distinguir Felipe De qué De qué tipo De comercio Se trata Es un restaurante Es un almacén Hemos visto Como buses Del Transantiago Ingresados En restaurantes Hemos visto Distintos comercios Afectados A partir de accidentes Automovilísticos En este caso Se logra identificar A qué se dedica El negocio Sí Esto al parecer Es un local De comida rápida Es un restaurante Tiene patente De restaurante Se venden colaciones Bastantes platos Al parecer Funciona Como Un restaurante Y Hay comida rápida Hay distintos Menús Pero Lo cierto Es que Todavía no se ven Familiares Y O sea Los propietarios De este De este local Comercial Que fue Totalmente Afectado Perfecto Respecto De Las causas De este accidente Felipe ahí se puede quedar Reporteando Durante las próximas horas Para informarnos En la medida que sea Necesario Un abrazo grande Gracias Felipe Que tengas buen día Esta semana Conocimos De la desaparición Y luego La triste aparición Del cuerpo De Sebastián Leiva Más conocido Como el cangri Este popular Y querido muchacho Que a los 26 años Perdió la vida En la frontera Entre Bolivia Y nuestro país Nuestro equipo Conversó De manera Muy emotiva Y muy íntima Con la madre De él Con doña Leonor Bravo Que está pasando Por días Tremendamente tristes Y nos señaló Entre otras tantas cosas No quiero saber Qué pasó Realmente Los quiero invitar A revisar La conversación Que sostuvimos Como Hola Chile A través de nuestro equipo Con Pamela Hernández Pongan atención A la siguiente nota Leonor Leonor Antes que todo Como programa Entregarte nuestras condolencias Por lo ocurrido con Sebastián Me imagino que es un momento Muy difícil para la familia Me imagino que también debe ser Muy difícil para tu hijo Menor Nicolás Que ha tenido que cargar Con todo este peso Allá en Bolivia Cuéntanos un poco Cómo ha sido el proceso Desde el día que se enteraron Del fallecimiento de Sebastián Hasta hoy Bueno esto empezó Antes que no enteráramos De su muerte Porque Cuando el martes Ya nos dimos cuenta Que no contestaba Al día miércoles Nicolás me dice Mamá Quiero poner una constancia Porque nadie lo puedo ubicar Fue un macarabinero Y esa misma noche Él viajó a Calama Y en Calama Anduvieron buscando Y le dijeron Que lo había visto En San Pedro Por eso Él viajó a San Pedro De San Pedro Buscaron Buscaron Y le dijeron Que era lo más probable Porque escucharon De que Andaba el rumor Que habían asaltado Los chilenos Le habían quitado La camioneta Que creo que allá Es un poco común Y que los dejaban Botados en el desierto Por eso ellos buscaban Y buscaban Pero la misma policía Allá le dijo Que lo más probable Que hayan pasado Para Bolivia Caminando Por eso ellos decidieron Con Rodrigo Ir a Bolivia Buscarlo allá Y fue toda una odisea Lo buscaron Por los pueblos Por los hospitales Si estaba detenido Nada Y allá decidió Rodrigo Arrendar unas camionetas Y pagarle A unos guías Que ellos conocen Todo allá Y así salieron A buscarlo A las 3 de la mañana Hasta que lo encontraron ¿Cómo ha sido el proceso Tuyo como mamá? Cuando recién Nicolás Me avisó No lo acepté No lo creí Porque él me llamó Y me dijo Mamita Tranquila Porque ellos eran muy Sobreprotector Y los dos conmigo Siempre Tranquila mamá Entonces me dice Tranquila mamita Encontré a mi hermano Pero lo encontré muerto Entonces yo le digo ¿Estás seguro que Sebastián? Me dice Mamita lo tengo en mis brazos Yo le digo Pero ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué? ¿Por qué? Le pegaron No sé Mamá Me dice Pero está bien Tiene que almuerzo de frío Porque está currucado Me dice Pero Tranquila mamita Tranquila Y yo cuelgo Y le digo a mi marido ¿Qué hago? ¿Cómo le digo a Larita? ¿Cómo le digo a mi mamá? Pero tengo que decirle Me vine para el comedor Y estaba Larita acá Le dije Y fue una locura Pasado por un momento Tuve un momento mal Que Que Dije muchas cosas Pero renegué Renegué De muchas cosas Pero ahí derramé mi corazón Como mamá No si ya exploté Se día Lloré Patalé en mi pie Eso me enojé con Dios Ah pero después me paré Y Estoy fuerte ahora Porque sé que Ahora estoy preocupada por Nicolás Que le ha tocado este gran peso Le dije en el antehijo Lo único que creo que tú estés bien Me dijo Mamita Estoy bien Estoy más fuerte que nunca Me dijo Porque Mi hermano era un campeón Le dije Tú eres mi guerrero Me dijo Mamita Tú no hiciste así Entonces Hemos tratado de darnos mucho apoyo En la cara Me dice Mamita Te amo Te amo Te amo Yo digo también Hijo Te amo Te amo Entonces hemos tratado así De estar fuerte Porque sé que queda un camino largo todavía Pero No nos las puede ganar Eso todavía no lo tenemos muy claro Porque lo han trasladado De un lugar a otro Y así Lo último que supe ahora Que estaban en Potosí Y ahí lo trasladan a La Paz Para hacer un procedimiento con su cuerpo Y después de ahí Arica Y de Arica a Santiago Pero No hay claridad de los tiempos Porque A veces un trámite Mi hijo me decía Que han habido muchos trámites Que son Lentos Porque allá Todo más lento Pero Porque la noche me decía Mamita me lo llevo Me lo llevo Y yo dijo Tranquilo Tranquilo Pero Ya se ha demorado Todo más Entonces no sabemos Ciencia cierta Yo creo que cuando ya esté ahí En Arica Vamos a ver más o menos A qué hora llega acá a Chile Y ahí yo creo que ya vamos Gracias No tengo idea, pero a veces preferiría ni saber porque nada me va a devolver a mi hijo. Mi único enfoque ahora es que llegue Nicolás, que podamos llorar, hacer todo lo que tengamos que hacer, que el Sebastián lo dejemos donde tenga que estar y después nuestro único enfoque es levantar a la familia, pararnos. Antes estuve hablando con Arita y yo le digo, hija, recordemos todo lo más lindo, nosotros más que nada sabemos. Yo le dije, no podemos evitar que la gente hable cosas porque eso es imposible. Sí, pero nosotros como familia sabemos quién era Sebastián, yo sé el hijo que tuve, entonces a mí díganme lo que me digan, yo sé quién era mi hijo. Y yo le digo a Arita, quedémonos con lo mejor de él, no quedamos con nada pendiente con mi hijo porque él todos los días me demostraba su amor y nosotros todos los días le demostramos nuestro amor, Arita también. Y Arita me dijo una frase muy linda que me dice, tía, el consuelo que tengo que el Sebastián me dejó en una familia muy linda, sé que va a tener los mejores abuelos, el mejor tío. Y yo le dije, no te quepa la menor duda. Entonces nuestro enfoque ahora tiene que ser para allá, está el Agustín, que es mi nieto, que lo adoro, es rico, es mi Seba que quedó ahora. Entonces nuestro enfoque está ahí, no me interesa saber qué pasó, no quiero saber qué pasó porque no me ayuda en nada. Yo ahora lo único que tengo que enfocarme en las cosas que me ayuden, que a salir adelante como familia porque eso, ¿en qué me va a ayudar? No entiendo, no sé si estoy errada, pero siento que mi enfoque ahora tiene que, mi energía, mis fuerzas tienen que estar para levantarnos. Yo hablé con ella después de eso, de esa entrevista que ella dio, le dije, y ahí le dije todo lo que te dije recién. Le dije, hija, tranquila, no podemos evitarlo eso, no podemos evitarlo. Así que nosotros tenemos que estar tranquila y saber que hay que dar lo mejor de nosotros. El Seba no nos gustaría vernos así. Me dijo, gracias tía, porque le dije, hija, tenemos que apoyarnos, no te puedo prohibir que llores porque eso es normal. Vamos a llorar, vamos a batallar, hay momentos que vamos a estar mal, hay momentos que estar bien. Pero cuando uno esté mal, la otra tiene que reventar a la otra y así, así vamos a tener que hacerlo. Pero yo la entiendo a ella porque a ella le mandaron las fotos de Sebastián. Pero yo le dije, hija, no, ese no es el Sebastián, Sebastián ya no está ahí. Hija, Sebastián está contigo, está conmigo. Entonces es el envase que Dios le prestó nomás. Así que, hija, no, no te mortifiques por eso, le dije yo, porque cada uno da lo que tiene en el corazón. La gente que tiene basura la saca para afuera. Pero yo no tengo basura en mi corazón, así que yo no soy receptáculo tampoco de toda esa basura. Así que, no te digo que no me afecta, pero no quiero perder tiempo tampoco con eso, para nada. Pablo Maquena, no sé si tú lo conoces, escribió un tuit que él tuvo con él en un reality. Escribió un tuit muy bonito, no sé si tú me lo mostraron. Y dice lo siguiente. Dice, Cangri habría muerto de frío en Tort y Polera en el desierto, después de enterrar bajo piedras y hacerle una cruz a su compañero que cayó antes. Lo botaron en la mitad de la nada. Un gigante. Va a faltar jabón para la cantidad de miserables que se tienen que lavar la boca. ¿Qué te parecen sus caballos? Así era mi hijo. Un gigante. Y si es así, demostró hasta el último que tenía compasión. Demostró hasta el último que era un fuerte. Y eso demuestra cómo era mi hijo. Por eso él dice, un fuerte, un valiente, independientemente de todo lo que digan. Demostró hasta el último que él tenía un buen corazón, como él era. Y eso del jabón, cada uno que haga lo que quiera. Yo no puedo frenar eso, pero solo Dios sabe todas las cosas. Solo Dios ve todo. Pueden decir muchas cosas, pero solo Dios tiene la verdad de todo lo que pasa. Agradecemos la entrevista a Leonor Bravo. Esta es solo una parte de la extensa entrevista y conversación que tuvo con nuestra periodista Pamela. La verdad es que llama la atención cómo ella se ha tomado toda esta situación terrible, que ninguna madre quisiera pasar, perder a su hijo a los 26 años. Y cuento un poco los detalles de cómo fueron los días a día. Cómo ellos sabían que estaban organizando el Baby Chower, que Sebastián estaba arrendando una parcela para realizar esta fiesta el día sábado. Y cuando ya pierden contacto con él el día martes, el día miércoles, ellos saben que algo pasó, que algo no está bien. Sebastián, más conocido como el Cangri, les llamaba todos los días. Era un hijo tremendamente preocupado. Le decía, de repente ella cuenta de paraje, que si le faltaba algo, él llegaba y se lo mandaba, lo depositaba. Era como un marido, un papá chico, como le asegura de alguna manera Leonor. ¿Qué les parece que ella en alguna parte de la entrevista diga, yo no conozco a la otra persona con la que fallece, no sé con quién andaba, nunca los he visto, y hasta de repente no quisiera ni siquiera saber qué fue lo que pasó. Sabéis que yo, cuando escuchaba las declaraciones, yo como mamá creo que pensaría igual, igual a ella. Porque se especula tanto, se dicen tantas cosas, que al final, ¿te sirven algo? No. Tú conoces a tu hijo, tú sabes la relación que tú tuviste con tu hijo, tú sabes lo buen hijo que fue. Yo, imposible empatizar más con ella y encontrarle toda la razón. Porque, ok, el tema del tráfico de auto o droga, lo que sea, da igual. A mí, como mamá, no me importaría saber. ¿Te hace la diferencia? No me hace la diferencia, porque yo fui mamá y ella lo que dice, y lo ha hecho en distintas oportunidades. Doy gracias a Dios por el hijo que tuve 26 años. Y eso, al final, es lo que te va a dar la tranquilidad, que te va a permitir seguir viviendo. El resto, además que dicen tantas cosas, especulan tantas cosas. El mismo Valdo ayer dijo, va a ser muy difícil llegar a la verdad. Entonces, quedarte con la especulación, con lo que dicen. Porque acá lo más fácil es atribuirle al tema drogas, al tema que en algo turbio andaba. Yo, como mamá, no me interesa saberlo. Yo sé quién era mi hijo y cómo fue conmigo. Toda la razón. Yo tengo cuatro razones, pero yo también exigiría y pediría justicia. Yo creo que parte de la justicia es que esas personas, o la persona, o las personas que abandonaron a mi hijo en la mitad del desierto, paguen por lo que hicieron. Y para eso hay que saber lo que pasó. Ese es el real concepto del derecho humano. Porque no por el hecho de que tú hayas cometido un delito, o estés cometiendo un delito, tú dejas de ser persona. Exacto. Los derechos humanos son inherentes al ser humano y a cualquier persona. Pero que otros se hagan cargo de eso. Es que yo creo que ella no dice, no, no quiero que se haga justicia. Pero es ella tener que ir, porque esos se encargarán quienes se deben encargar. Que obviamente que se tiene que dilucidar el caso. Pero ella como mamá, como mamá, yo la entiendo. La entiendo porque no quiere saber lo que pasó realmente. Otros se harán cargo de la justicia. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que al parecer es muy difícil separar ambos roles. El de madre y el de víctima. El de víctima. Se da cuenta el valor que tenía Cangri en su entorno. O sea, cómo era este muchacho. Porque uno se queda con el personaje que vio en la tele, que conoció. Yo en persona lo habré visto un par de veces. El facho. No lo conocí. El facho, en el chiquillo como de la música urbana. Pero resulta que tenía una calidad, una condición humana muy particular. Y lo destacábamos ayer, ojo. Ayer lo dijimos. Lo destacábamos ayer que nos había llamado mucho la atención la cantidad de mensajes. Y el entorno, y el hermano, los amigos, los que participaron en Perla. Incluso la misma alcaldesa La Pintana. Que de inmediato, cuando se da a conocer esta noticia, Claude Pizarro habla en sus redes sociales respecto a la tremenda labor que había desarrollado Cangri. Con un tío de él en la lucha contra las drogas. En apoyar a los cabros jóvenes. En la música urbana. Cosas y aspectos que eran desconocidos de él. ¿Y eso no parte, Juli? Cuando él se hace famoso. No. Eso fue de siempre. Cuando su padre fallece, él asume este rol de padre de su propia familia. Padre de sus propios hermanos. Los cría. Se preocupa de su madre. La ayuda a llevar el día a día. Y esa condición, esa calidad, es hasta el final. Lo dice Pablo Maquena de manera súper acertada en su mensaje, en su tweet. Quiero compartirlo con ustedes. Porque la verdad es que a mí me emocionó lo que escribió Pablo Maquena. Dice, Cangri habría muerto de frío en Chor y Polera en el desierto. Después de enterrar bajo piedras y hacerle una cruz a su compañero que cayó antes. Los botaron en la mitad de la nada. Un gigante. Va a faltar jabón para la cantidad de miserables que se tienen que lavar la boca. Claro, mucha gente ha especulado, mucha gente ha dicho mucho y la verdad es que es poco lo que realmente se sabe. Más allá de si estaba involucrado en un hecho ilícito o no, nadie merece morir así. Y ahí tiene razón Claudio. Es parte del principio del derecho humano. Bueno, lo que él hizo antes de morir, darle esta sepultura a quien lo estaba acompañando, de esa manera cumplir con ese rito. Cuando toda esa energía le pudo haber servido quizás para salvar su propia vida, lo convierte en... Para caminar el kilómetro que le faltó. Le faltó un kilómetro y medio, lo dijo su manager. Hubiese caminado un kilómetro y medio más y llega a una ruta que era bastante más transitada. Quizás alguien lo habría encontrado. Pero esa energía él la gastó en darle un rito, en darle una sepultura a quien lo estaba acompañando. Entonces, chuta, ¿quién era Cangri? Un muchacho capaz de posponerse él por el resto. Era un hombre muy servicial además y de mucha humanidad independiente que en algún momento haya tenido problemas, en fin. Incluso con la justicia, él tenía una orden de arraigo por cohecho. ¿Se acuerdan cuando le ofreció plata a un carabinero para que no...? Claro. Para que dejara sin efecto un parte... Un control policéctrico. Un control policéctrico. Pero independiente de eso, e independiente de que él pudo haberse juntado con las personas equivocadas, porque la acompañante, que también resultó muerto, sí tenía antecedentes penales y muy, muy graves, él no merece morir así. Y esta madre, yo la comprendo, le mando un abrazo muy fuerte, pero comprendo que ella no quiera saber realmente qué pasó, porque ella quiere quedarse con la imagen de su hijo, que siempre fue, no solamente su hijo, sino que fue como el padre de la casa. Recordemos que él perdió a su padre de un derrame cerebral cuando tenía nueve años. Y él, como hermano mayor, se hizo cargo no solamente de su madre como hijo, como una suerte de esposo, de papá, sino que también de sus cuatro hermanos. La más chiquita tiene cuatro años. Y era muy regalón de andar... Ese hijo que llama a la mamá todos los días, de si te falta comida no te preocupes, yo te llamo al delivery y te mando la comida. Entonces, claro, es entendible que ella no quiera saber qué pasó para no cambiar la figura que ella tenía. Y se lo relata un poco al entorno, cuando le dicen, pucha, yo lo quiero ver, quiero saber cómo está, quédate con el Sebastián que conocí. Su recuerdo. Ese fue Sebastián, porque la verdad es que él ya no estaba ahí en ese desierto caluroso de día, tremendamente frío de noche con short y bolera. Era un muchacho que mantenía la calidez en su corazón en cada una de sus acciones. Se pudo haber equivocado en el camino, pudo haber cometido algún hecho reñido con la ley, ok. Pero eso es material de investigación. Claro, no, pero previamente en su vida, durante su vida. Ah, claro, en su historia. Pero eso, yo me niego a ser juez en la vida, ni moralina, de andar diciendo, como tuvo problemas con la ley, básicamente se merecía esto, nadie se merecía. Ay, no, que nadie, nadie, nadie. No, pero ojo que ese comentario fue muy escuchado. Sí, yo lo he leído en muchas partes. Y sonó muy, y toda la gente como, bien, uno menos. Eso lo he leído mucho, y me parece que nos tenemos que resistir a eso. Totalmente. Bueno, la humanidad tiene que preparar el cero. Por eso me gustó el que de inmediato saliera a la alcaldesa La Pintana con este mensaje. ¿Sabes qué? Como a decir, ojo, ustedes están prejuzgando, ustedes no saben el trabajo que él hacía, en este sentido, por lo menos acá en esta comunidad. Pancho Savera también, Pancho Savera también lo hizo a través de un Twitter, cuando recién se conoce que, lamentablemente, Cangri había muerto. Él, que de repente lo podríamos buscar, él destaca que siempre estaba disponible para un evento de ayuda social. Claro, todo lo que fuera ayuda social. Claro, todo lo que fuera ayuda y beneficencia, él siempre estaba. Claro. Entonces, cuando tú tenías un entorno que todos hablan súper bien de él, como este edad humano, esta calidad humana de ser papá de sus hermanos, de cuando pierden a su padre. Él desde chiquitito, a los cuantos años salía a vender ahí en su barrio, los cosméticos que vendía la mamá. O sea, te habla de un cabro bien. Entonces, yo por eso insisto que entiendo a la madre, porque muchas cosas se pueden especular. Él tampoco va a estar presente para defenderse, para explicar por qué llegó hasta ahí. Entonces, quizás la defensa del otro chileno que también está involucrado, o de los bolivianos que estén involucrados, él no va a estar. Entonces, yo me quedo con lo que yo conviví con él estos 26 años y con lo que yo conocí. Porque quizás es una persona distinta la que haga conocer el entorno o los amigos que lo llevaron a esto. Entonces, por eso yo empatizo mucho con Leonor. La entiendo, porque hay veces que, claro, la justicia que siga su curso y se verá. Y que la investigación se tiene que hacer. Y que la investigación se tiene que hacer. Estamos hablando de dos personas que fallecen en circunstancias que no son normales. Más allá de como madre. Pero como mamá, quédate con ese recuerdo. Les cuento una historia. Ayer, por esas cosas de la vida, conocí una persona que era muy cercana a Leonor y a la familia de estos chiquillos. Nosotros siempre estuvimos cuestionando el típico, oye, que el entorno, que seguramente los papás lo abandonaron, que el tipo se crió en la calle, que eso generó un eventual delincuente. Porque siempre hemos buscado la causa de por qué llegó a ser todo esto. Y lo hemos conversado mucho. Y ayer me contaban que Leonor es esa típica madre chilena preocupada, pero que se sacaba la cresta por este cabrón, que era súper cercana, que era de esas mamás que trabajaba todo el día y lo que podía después estaba al lado de él acompañándolo, ayudándolo. Él un verdadero también de estos típicos, cuando no hay papá, que el cabrón se pone los pantalones de papá en la familia, también se sacó la cresta por ella. Y independiente de todo lo que nosotros podamos hablar, de todo lo que, efectivamente, todo el historial que haya, la historia que me contaron es una historia de mucho esfuerzo, de una familia que a muchos ñeques salió adelante, le puso mucho corazón. Y que esta señora Leonor es tremenda, me decían. Me decían, es tremenda. El corazón que tiene esa familia no le cabe. O sea, lo poco que tenían, la marraqueta que tenían, la partían en cinco para que todos salieran adelante. Esas cosas que tú decís, chuta, acá hubo otras cosas. Hasta en las mejores familias ocurren, si estás en las mejores familias, nadie, pum. Pero es importante hablar bien de esta familia, porque por lo menos yo pude averiguar que era otra cosa. Pero además también es por lo mismo quizás que uno ve con esa tranquilidad a la señora Leonor, porque la señora Leonor te dice, acá no quedaron pendientes. No quedaron pendientes. Nos amamos todos los días. Amé a mi hijo, mi hijo me amó. No quedaron pendientes. Quizás la única historia que queda ahora para continuar, para escribir y para acompañar es la historia de Araceli, que era la polola del Cangri, que está de seis meses embarazo de una pequeñita. Entonces, de alguna manera, yo creo que la mamá del Cangri lo que está haciendo ahora es enfocarse en esta nieta que viene en camino, en contener a su nuera, porque no deben ser momentos fáciles para ella. Para la señora Leonor, para los hermanos, para la pequeñita hermana de Sebastián, para Araceli, para esa guaguita que viene en camino, nuestro abrazo cariñoso, nuestras condolencias y nuestro agradecimiento por habernos abierto las puertas de su casa y haber sostenido esta conversación con Hola Chile. Mientras eso pasa en el plano íntimo de la familia, el fiscal del caso detalló la relevancia del tercer hombre que habría acompañado a Sebastián y a quien falleció junto a él en el desierto. Ese hombre ya está detenido. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió aquello? Pongan atención al informe de Ahora Chile. Más informaciones respecto a este tercer chileno que habría viajado con el cangre y con Germán, las dos personas fallecidas y este chofer boliviano apodado Lulú. Lulú. Exactamente. Este chileno y el mismo fiscal ayer lo confirma fue detenido en Concepción. Sí. Tu fit, para que la gente sepa, tu fit, Bufael, es el fiscal jefe del occidente, lo que es Maipú. Tu fit lleva solamente a las investigaciones más complejas y las más importantes que tiene la fiscalía. Ya. Un buen fiscal. No, un buen fiscal. De muchos años muy reconocido dentro de la fiscalía del Ministerio Público. Y lo que hicieron fue dar con la PDI y dar con este tercer personaje. Lo ubican en la... En Gualpen. En Gualpen. En Gualpen. En la región del Vivo Vivo. Y hoy en día le están tomando declaración para que explique el hecho de qué fue lo que en definitiva ocurrió realmente con el señor Leyva y su acompañante. Actualmente se le está tomando declaración voluntaria como llaman que no es muy voluntaria la verdad. Además tenía orden de aprehensión creo. Efectivamente. Ya la habían despachado y en virtud de esa orden de aprehensión es que lo toman no tan voluntariamente para que declare. Lo que pasa es que él como imputado puede guardar silencio si lo desea. Pero en teoría según lo que se ha trascendido es que está colaborando con la investigación y que está costando su verdad de qué es lo que él vivió. Y gracias al testimonio de esta tercera persona es que logran encontrar el cuerpo del cangre y el otro acompañante de manera tan efectiva Rodrigo Vera y los amigos que viajan a Bolivia. Es una de las preguntas que está haciendo la Fiscalía en este minuto pero la realidad es que desconozco la respuesta que ha dado a eso. Lo más probable es que pueda tener algo que ver en el sentido de que él contacta a la familia y le dice pasó esto en tal sector vayan rápido para allá. Ahora mi pregunta es en base a lo que ha trascendido ¿esta persona tendría alguna responsabilidad o habría sido más bien un testigo de lo acontecido? Lo que pasa es que es súper complejo declarar en esta causa porque recordemos que lo menos que se ha cometido acá en Chile es el tema de la estafa y del tema del auto que se robaron. Si él tenía conocimiento de respecto de que el auto lo ha robado de que el auto estaba con encargatoria y todo lo que estaban haciendo eventualmente él le puede imputar algún grado de participación en todo esto que ha ocurrido. Bueno, por algo él arranca y se esconde o sea, no es que él haya ido voluntariamente al cuartel que está en San Pedro de Atacama a la policía decir pasó esto, 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 por algo lo encuentran en Hualpén lo llevan para que declare pero este testigo clave estuvo en la frontera estuvo en la frontera él estaba con ellos él es la tercera persona iba arriba del auto iba arriba del auto estaba Leyva Guzmán ¿cómo se llama? Gundián Gundián estaba esta persona y un boliviano y el boliviano que manejaba esta era la tercera persona que estaba ahí y esta es la tercera persona que supuestamente nuestro general nos comentaba de que se baja del auto se arrepiente de atravesar pero tiene toda la película clara a qué es lo que iban por qué iban y qué es lo que estaba pasando la pregunta es si este testigo clave va a declarar y va a decir la verdad o se va a guardar muchas cosas si tú me preguntas conociendo tu fit yo creo que le va a ofrecer un tan buen negocio que lo que le interesa a tu fit es aclarar esto tu fit es el fiscal es fiscal un nombre raro así es Bufadel y para aclarar esto qué es lo que va a hacer ofrecerle un buen negocio ya cabro declara y vamos a ver que en definitiva según antecedentes no cumpla y vaya a firmarme esto y nunca vaya a pisar la cárcel pero cuéntame la verdad ahora de qué cresta pasó y qué estaban haciendo ahí las personas hoy día en las últimas noticias trae el reporte policial del comando departamental de la policía de Potosí comando de la frontera policial de Uyuni y habla de los antecedentes y los antecedentes se establece quizás un patrón de las fechas que es súper interesante poder entenderlo dice de acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por el personal Sebastián Leiva el día martes 19 de febrero el presente año conversó vía telefónica celular con su amigo Rodrigo Vera quien lo va a buscar y posteriormente contrata a estos abuesos o cherpas como le han apodado que dan con su paradero en esta conversación telefónica con Rodrigo Vera el cangre le dice que va a San Pedro de Atacama posterior al salar después de los geyser el miércoles 20 de febrero habrían recibido un mensaje de Facebook del supuesto señor y nombran a un caballero donde le habrían indicado que su pariente Sebastián habría sido asaltado a la frontera Chile-Bolivia a la altura del camino a Pacheta supuesto camino de los Chutos el mismo habría proporcionado un número telefónico para que se pudieran comunicar con otra persona los mismos habrían hecho la llamada vía Whatsapp donde el supuesto chofer boliviano de nombre Lulú que era quien manejaba este automóvil le habría indicado que los dejó abandonados el día martes a las 15 horas en Apacheta según la versión de los parientes habrían salido cuatro personas tres chilenos y un boliviano en esta Toyota Runner color rojo dan la placa de nacionalidad chilena conducida por el boliviano Lulú el presente caso se encuentra en etapa de investigación y pasa al conocimiento al ministerio público o sea son los mismos los que van avisándole a los amigos o a la familia de qué fue lo que pasó y eso te da la idea de que lo que pasó no fue un tema violento como a veces lo mutulamos de que en definitiva llegó otra banda hizo algún tipo de quitada de droga mexicana o que al bien la gente de Bolivia decidió quedarse con el auto y con lo que llevaban lo que empezamos a comprender es que como dice Claudio no hay un hecho violento de por medio que quienes iban en el automóvil no es que se hayan dado vuelta la chaqueta y los hayan reducido golpeado o asaltado para llevarse el automóvil sino que algo distinto sucedió efectivamente algo al interior de esa camioneta que hizo que se bajaran o que los bajaran a las 3 de la tarde del martes o sea a las 3 de la tarde hace calor hay mucho calor no sabemos a qué distancia pero si si estaban cerca de de la ruta a las 3 de la tarde es una hora que tú puedes caminarla perfectamente para llegar a un lugar donde pasen auto si estamos hablando de estamos hablando de 4.500 metros sobre el nivel del mar exacto pero en qué condiciones estaban esa es la pregunta porque se habló de un asalto pero no es tan asalto al parecer no es tan asalto claro porque existe hay una versión de prensa boliviana que dice que uno de los fallecidos particularmente Germán había tenido complicaciones complicaciones de salud ya derivadas no se sabe de qué del consumo de droga probablemente del consumo de droga y que lo quisieron dejar ahí no me bajo y lo bajan ya y cangri de forma solidaria dice pero cómo lo vamos a dejar acá en la mitad del desierto y se baja para darle protección y cuidar de cierta forma la salud de esta persona mayor que tenía 44 años ya está no pero lo que lo que relata el periodista boliviano es que este hombre muere entonces es por eso que él dice no yo lo voy a acompañar y es por eso que le hace la sepultura y el otro le dice no pero cómo te vaya a quedar acá muere dentro de la camioneta tú también vas a morirle o sea tú también vas a morir porque es en la mitad de la nada entonces ahí es cuando supuestamente esto es lo que dice relata un periodista boliviano entonces le hace la sepultura y él se queda acompañándolo él se queda acompañándolo y es los otros siguen y después probablemente siguió caminando cangri estos dos kilómetros que los que lo separan claro o sea logró caminar dos kilómetros apenas del lugar donde se bajó para darle sepultura a esta persona y perdón el personaje encontrado en Hualpén en la región del Bío Bío estaba en el automóvil claro cuando esto sucede y se va en el automóvil ahí no hay claridad si es que él se arrepiente antes de cruzar la frontera y se baja o efectivamente él participa está y sigue el viaje con Lulú y posteriormente cuando ya se da cuenta de que esta situación es bastante más grave toma contacto con Rodrigo Vera a través de Facebook le avisan más o menos donde está le da el teléfono y hay un contacto después de Whatsapp con el chofer que dice a qué hora y cuándo los dejó y dónde los dejó y por eso lo localizan tan rápidamente exacto mientras estos antecedentes siguen apareciendo nosotros queremos invitarlos a revisar la segunda parte de la conversación que Pamela Hernández de nuestro equipo de la Chile sostuvo con la señora Leonor la madre de Sebastián Leiva pongan atención a esta entrevista ¿cómo era Sebastián como hijo? yo sé que todos van a decir como la mamá habla así pero le puedes preguntar a todo el mundo cómo él era conmigo era un hijo maravilloso cuando chicos peleábamos mucho porque siempre fue inquieto y desordenado pero siempre fue un buen hijo él jamás me dio siempre trataba de evitarme dolores él siempre preocupado de mí desde el día uno siempre mamita que aquí que allá me llamaba para decirme mamita estáis bien mamita siempre me decía mamita te voy a depositarte algo para que no cociní la semana pasada me compró una lavadora él era pendiente súper pendiente muy marido conmigo así que era mi papá era muy muy partner con su hermano él muchas se adoraban el Sebastián preocupado de su abuela mira yo ahora no me había acordado de eso y mi mamá me recordó que el Sebastián para la Navidad siempre compraba regalos y lo va a dejar a instituciones pero esta Navidad él compró muchos regalos porque siempre antes como que mandaba hacer eso ahora este año él compró muchos regalos estuvo todo el día con Larita envolviendo regalos pero solamente regalos de niños y salió a repartirlos salió a repartirlos ese era el espíritu de mi hijo y toda esa ayuda que ahora yo toda la gente me ofrece todo ese amor que la gente me trata el resultado lo que él sembró entonces ese era mi hijo y yo eso le digo a Larita no podemos cambiar lo que la gente piensa de él pero los que lo conocieron y los que yo tuve el honor de traerlo a este mundo yo sé quién era mi hijo y con eso me quedo Leonor tú me decías que en términos judiciales y en algunos me dijiste que de repente a lo mejor ni siquiera es necesario saber qué fue lo que pasó que hay detrás de lo que pasó con tu hijo lo que pasa que me pasa una cosa me extraña porque como te digo nada me va a devolver a mi hijo y si hay una investigación si la quieren hacer que la hagan pero a mí en lo personal no me interesa porque no quiero tener odio ni rabia en contra de alguien o de algo porque lo que tengo muy claro es que era la voluntad de Dios que Sebastián se fuera porque si Dios hubiese querido dejarlo lo hubiese dejado entonces no quiero cuestionarme no quiero no quiero sembrar odio en mi corazón en contra de alguien ni de las personas que lo involucraron o las personas que lo metieron como dice la prensa no quiero eso para mí no quiero entonces como te digo porque imagínate si te empiezas a hacer una investigación y me digan oye es que esto que esto otro que este otro y yo me va a dar rabia como mamá me va a dar rabia y va a empezar entonces no quiero eso no quiero contaminarme porque mi enfoque yo sé para dónde va estoy clarita para dónde tengo que ir estoy clarita lo que tengo que hacer que es tirar para arriba la familia entonces no quiero o sea si quieren hacer la investigación que la hagan pero en mí no está querer saber más porque como te digo sé que son me haría daño porque se pueden saber muchas cosas o pueden puede ir la investigación para un lado o para el otro yo no tengo no cacho nada de esas cosas no tengo idea nunca me han visto involucrada en algo así como lo que estamos pasando ahora entonces como te digo no quiero desgastarme en una situación que yo creo que para mí no me beneficia en nada se sabe que falleció por hipotermia pero además la autopsia arrojó que tenía sustancias en su cuerpo que mereció drogas lo pueden haber drogado cuál estuvo a lo mejor consumió algo qué sabes tú consumía algún tipo de droga Sebastián que yo supiera no y obviamente que uno como mamá tampoco va a saber yo creo porque no creo que un hijo le diga a mamá yo tomo esto no tengo idea jamás vi a mi hijo curado jamás lo vi extraño ni siquiera nunca lo vi fumar porque ni siquiera fumaba delante mío ni siquiera fumaba delante de sus hermanos pequeños él era muy cuidadoso en esa parte jamás lo vi curado porque se abstiene a muy jaquecoso entonces él le evitaba tomar y nunca le gustó tanto tampoco el trago él me decía mamá yo puedo andar toda la noche con un vaso pero la forma en que lo abandonaron la forma en que murió la forma en que lo encontraron no te genera como un poco de rabia y decir por qué le hicieron esto a mi hijo sí y se lo dije a Dios por qué permitiste que mi hijo muriera de esa forma pero quién soy yo para cuestionar a Dios o sea por eso te digo no lo sé pero para cuestionar a los culpables es que no quiero contaminarme como te digo o sea esto ya pasó mi hijo ya no está y nada me lo va a traer de vuelta entonces no quiero desgastarme en eso quiero quiero levantar ahora imagínate ahora nosotros tenemos a Larita a la Agustín y ellos ahora son mi motor o sea yo tengo que estar por ellos tengo otros hijos entonces no quiero no quiero llenarme de rabia no quiero pensar por qué lo dejaron ahí por qué no quiero empezar a cuestionarme porque me va a empezar a dar rabia y no quiero eso no, no quiero no puedo Leonor saliendo un poco del tema de la justicia ¿tú sabes cuál era el nexo que tenía Cangri con el negro Piñera? esto debía a un video que salió que fue el último día que estuvo en el fondo en Antofagasta y que compartieron en una piscina y todo eran amigos eran amigos pero ese video de hace dos años atrás porque en ese video incluso aparece Rodrigo que Rodrigo estaba en Puerto Montt y de hecho en la mañana estaban diciendo que uno de los jóvenes que salía ahí era aparecer no, esos son unos jóvenes una familia que el Seba conocía allá que de hecho me la presentó que son dueños de unas hosterías allá y ellos tienen relación con Negro Piñera y el Seba lo conocía era amigo de ellos pero ese video hace dos años atrás incluso ellos son unos gemelos unos hermanos que hay allá y ese joven los Zamorana y ese de hecho de uno de los chicos que yo los conocía ahora en noviembre cuando fui a Antofagasta con Sebastián así que por eso te digo ese video nada que ver pero el Seba sí era amigo del Negro Piñera porque tenían al Felipe que es el nexo entre ellos y se juntaban muchas veces y todo el tema otro crimen por supuesto por supuesto como canal y como equipo le mandamos nuestras condolencias y agradecemos la entrevista que nos dio Leonor Bravo gracias por habernos recibido en su casa en momentos que son tremendamente complejos en momentos que son difíciles y tal como ella dice va a dejar que la investigación siga su curso pero ella quiere recordar a su hijo como lo vio estos 26 años un chico tremendamente preocupado por su familia por su hermano por su entorno y como mucha gente lo recuerdo y se comprende ese sentimiento nosotros por supuesto se lo respetamos a toda su familia un abrazo muy muy grande y cariñoso esperemos que pronto pronto y al parecer así va bien encaminado la autoridad tanto en Bolivia como en Chile va a llegar la verdad en este caso son las 9 con 46 minutos tenemos un tremendo consejo para todos ustedes se viene marzo mi querido Cabalín con gastos bueno Cabalín todavía no llega al colegio pero ya va a llegar y el día de matrícula los libros los libros los libros los útiles la patente todo es una locura por eso gánate 500 lucitas con el bono marzo aquí en la red así es que tiene que hacer enviar la palabra bono al 7979 ya vas a estar participando por 500 mil pesos recuerda bono al 7979 y si la suerte te acompaña vas a ser la o el ganador de este super bono de la red de 500 mil pesos el sorteo es cuando el 4 de marzo en el programa así somos así que envía muchos mensajes para ganarte estos 500 mil pesos de la red contacto con él el único grande nuestro michael roldán desde viña del mar a ver el look de michael hoy día michael buenos días ¿cómo estás? ¡pum! ¡ahí está! hoy es Ricky Martin hoy es Ricky Martin ingobernable muchas gracias felices hola mi Ricky estamos sencillos hoy día pero nos trasladamos lo más importante hoy Eduardo y todo el panel de hola Chile nos trasladamos al lugar de la noticia donde va a suceder justamente en pocos minutos la noticia estamos en el frontis de No Hotel el lugar donde se hospeda Hany Dueñas la comediante la mujer del momento con quien todos queremos hablar y en pocos minutos tenemos la información de que ya tendría que salir con su equipo ayer luego de esta experiencia en el festival de viña del mar ella se trasladó hizo la conferencia y se trasladó de manera directa acá al hotel ya su equipo tomó desayuno y esperamos que en pocos minutos puedan abandonar a ver si vamos a conversar con ella ahora cómo se ha tomado con el paso de las horas querido Michael esta situación y lo que vivió en la Quinta Vergara ayer la veíamos bastante tranquila la conferencia de prensa incluso le contesta Raquel Argandoña respecto a que pensó que podía dar vuelta en reiteradas oportunidades este recibimiento del público hasta que acusa este abandono total por parte de los animadores y los animadores de inmediato salen a socorrerla y le dan las gracias y finalmente se termina su show a los 37 minutos así es bueno parte de las declaraciones que ella ha entregado conversó solamente en la conferencia de prensa después no ha querido dar ningún tipo de declaración se vino de manera directa al hotel se juntó con amigos con parte de su equipo por lo menos hasta las 3 y media de la mañana aproximadamente estaba no sé si decir festejando pero estaba pasando el rato justamente con su equipo lo que ella ha dicho es que el público de la Quinta Vergara es un público muy amplio muy difícil de conectar que conectas a la primera o ya no puedes y efectivamente no era su noche falta y hasta el momento no se ha escuchado una autocrítica potente de si le faltó remates en los chistes por ejemplo y ahí dice yo vine a hacer lo que se hace que es contar historias unas historias que claramente el público no premió que el público no aceptó una división apeló también a la sororidad en algún momento hablando de las mujeres hasta que ya después pareciera ser o así se vio como que pierde el control y empieza a enfrentar al mismo público que estaba en la Quinta Vergara y ahí empieza la escalada para toda la gente que se está sumando la sintonía que estamos claro ahí empieza la escalada estamos en el frontis de Novo Hotel el lugar donde llegó ya Jani Dueñas y estamos esperando que en pocos minutos pueda salir es más Julia si ustedes pueden ver la van que está al fondo al parecer y la que está enfocando en este momento Riffo sería la van que está esperando a Jani Dueñas y aparte de su equipo justamente para que ellos se puedan retirar de este hotel a Santiago Jani ya ha dicho que se va a tomar vacaciones que este no es un fracaso que vaya a marcar un antes y un después en su carrera y ahí dice que va a seguir con lo mismo y claramente no era el público quien la quería ver a ella ahí también la van en la que en pocos minutos según la información que estamos manejando podría salir Germán llegó a plantearse este escenario llegó en un currículum entonces ese análisis que siguiendo con lo mismo que hemos hablado con el respeto sería inapropiada nosotros venía a hacer un análisis de una rutina que quizás en muchos otros escenarios ha sido exitosa nosotros no lo sabemos si porque nosotros que vimos parte de la rutina con la que ella ganó como una de las mejores stand-uperas de Netflix habían algunos de los de las historias o de los chistes que ella contaba y estaban en esa misma rutina habían algunos de los recursos que ella hizo que estaban entonces bueno no sé son situaciones distintas públicos de repente que no tienen necesariamente los mismos gustos ella ahí lo dice en la conferencia de prensa también bueno lo voy a tener que replantear analizar y hacer y fue muy yo la encontré con un temple con una dignidad a la Janejo esto es solo responsabilidad mía yo tengo que hacer la autocrítica o sea y yo la encontré muy corajúa yo creo que la decisión de cortar una rutina en ningún caso están los animadores porque sería faltar el respeto al artista y más cuando el artista dice mientras está haciendo su rutina que va a terminar su rutina porque esa es su pega y la viene a hacer a la quinta vergada entonces lo que sí nosotros hicimos y creo que que se pudo percibir es que estábamos al costado del escenario y además estábamos ahí con mucha gente que quiere a la Jane entre ellos nosotros mismos que le tenemos mucho cariño aprecio y que además hemos conocido su trabajo con mucha anticipación para poder presentarla y para poder estar atento a lo que podía pasar en la quinta porque todas estas posibilidades caben entonces cuando la Jane está haciendo su show y creo que ella misma también lo explicó en la conferencia de prensa dice bueno yo estoy acá estoy haciendo mi pega la voy a terminar a eso vine bueno no vamos a interrumpir entonces el show porque ella está tomando decisiones y lo que fonda el mensaje lo verbalizó lo verbalizó pero la frase de ella fue ya que aquí nadie viene a salvarme es decir ella estaba esperando que la salvaran y en el fondo el mensaje que ella entrega sobre el escenario es ya que aquí nadie vino a salvarme pero es que lo que pasa es que por eso tiene que tener claro el contexto de las cosas cuando ella dice claro aquí ya que aquí nadie viene a salvarme lo que está diciendo es muchachos entren claro eso es lo que está diciendo pero antes de eso cuando dice la Jani dice voy a terminar mi show lo que está diciendo es no entren ¿me entiendes? entonces cuando dice no entren tú no entras cuando ella dice venga a salvarme que ocupa las palabras imagínate que a veces uno no ocupa las palabras exacta exactamente como deberían ser frente a una presión de 15 mil personas que están ahí es difícil o sea y apenas ella dice eso no pasaron ni un segundo nosotros entramos estábamos ahí nosotros estábamos ahí permanentemente ahí teníamos las palabras de Martín Cárcamo y de María Luisa Godoy tras salir de la Quinta Vergara y atender las consultas de la prensa en torno a lo que dijo Jani Dueñas en el escenario me sentía donde nada aquí hay un abandono total y la verdad es que yo creo que ahí faltó código yo creo que faltó código de parte de Jani que nunca dice nunca da el pie clásico del humorista cuando le está yendo mal buena noche gracias Viña y ahí entran los animadores si no como entran si el artista está diciendo que va a seguir hasta el final ¿tenía muela? ¿tenía muela? no tenía muela tenía pollo tenía colquillo porque a ver recordemos que Raquel llega a preguntar que la producción le había ofrecido cuatro veces irse del escenario ¿cómo se lo ofrecen? no sabemos si es verdad o no pero espera los que hemos estado por lo menos en los festivales de Viña Interior siempre hay un coordinador de piso que está sobre el escenario y que el tipo te hace así y está al lado tuyo y te puede hacer así y tú seguís y no lo pescáis entonces claro si el tipo cuatro veces te hace así como diciendo querés parar y tú seguís lo que sube entiende es que en verdad va a continuar gracias por su sintonía nos ha reencontrado mañana a partir de las 7 en punto con más de Hola Chile y nos despedimos por supuesto porque ahora sigue intrusos con nuestra bailarina la rompió en la sede con Marcanto